Las mejoras en esta infraestructura deportiva esencialmente han consistido en abrir un acceso desde la calle Los Silberios y sobre todo en la construcción de esta rampa que hace definitivamente accesible las pistas de atletismo Antonio Prieto. Aparte de esto hemos aprovechado para mejorar el acceso tanto de ciudadanos en general como de atletas, de deportistas a las pistas con un nuevo sistema de control que racionaliza el uso y que esperamos que así sea más rentable y cada una de las personas que utilicen las pistas, tanto atletas como ciudadanos, lo hagan con más calidad, con más garantías de uso. Y luego fundamentalmente también hemos hecho otra inversión importante y muy demandada que es la mejora de la iluminación. Mejoras de la iluminación muy demandadas también porque los atletas a veces entrenan en invierno de noche y era importantísimo mejorar. El ayuntamiento ha hecho en total una inversión de 88.500 euros. Está prevista también una reforma de lo que son los vestuarios del campo de fútbol que es imprescindible, es muy muy necesaria también. También estamos haciendo actuaciones en la propia pista de atletismo, estamos valorando el estado del tartán, estamos valorando también el cerramiento de la grada. Estamos viendo varias posibilidades y por las urgencias que tengamos y sobre todo por la disponibilidad económica, pues iremos viendo qué es más necesario o qué nos puede solucionar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!